¡Tik y Taka! ¡Tik! ¡Tik y Taka! ¡Tik y Taka! Señores. Señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva audición del Tiki Taka, la cual llegará por cortesía de Sublitex 59-63-39-55, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Búscanos como SublitexGT.com en el Facebook. Señores, estamos en los titulares esta mañana. Guatemala ha caído de vuelta. Hoy seguramente será de análisis, mucho análisis, en el Tiki Taka de lo sucedido ayer en Panamá. Voy por partes. ¿Qué pasó con Steve Robles? ¿Por qué ni siquiera ha convocado al banco? ¿Qué ha pasado con Nicolás Amayoa? ¿Qué pasará con Nicolás Hagen? Y fundamentalmente, la parte última, ¿qué pasa con Kevin Ruiz? Por el problema de la nariz. Terminó jugando. Pero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con Luis Fernando Tena? La selección guatemalteca viene el día de hoy. Todo alrededor de selección. No te lo perdás. Porque lo vamos a analizar. ¿Qué sucedió futbolísticamente? ¿Y qué puede pasar en el futuro? ¿Qué puede pasar en el futuro? Atención en comunicaciones. Comunicaciones. Seguirá entrenando de aquí al viernes. ¿Qué pasará con la ciudad, con la república? ¿Qué pasará con la revolución del 20 de octubre? ¿Las marchas impedirán o no el partido a las 17 horas en el Estadio Nacional Frente Antiguo a GFC? Lo vamos a analizar. Lo vamos a hablar también el día de hoy. Atención. En comunicaciones. ¿Están listos todos? Espino viajará la próxima semana a Costa Rica. Y ahí tendrá el alta del médico que lo intervino quirúrgicamente para poder entrenar ya normalmente. Atención. En municipal. En municipal. ¿Qué pasa con el tema Nicolás Hagen? ¿Qué ha dicho FIFA? ¿Cómo se maneja este tema? ¿Tiene reales posibilidades de jugar o no? Te lo contará el tiquitaca también el día de hoy. Tres semanas de rehabilitación por el problema del hombro. Se lesionó en una jugada contra Universidad de San Carlos. El sábado hablo de Luis Tatuaca. Si hay partido en Cobán el fin de semana, juega Navarro de vuelta. Tatuaca no está para jugar. Y ahí están todos. Entrenó normalmente el equipo de municipal ayer. Macareño ya entrenó normalmente con sus compañeros en Antigua. El resto está bien. Lucas Gómez cada día hace más ejercicios con el resto de sus compañeros. Y me parece que esta semana se toma la decisión. ¿Qué va a pasar con Ramiro Maldonado? ¿Y qué va a pasar con Lucas Gómez en la recta final del torneo con el equipo de Antigua? Normal. Los entrenamientos a doble turno ayer. Trabajó Roberto Montoya en Guastatoya sin lesiones y sin suspensiones en Misco. Trabajaron ayer a las 17 horas. Lo van a hacer en horas de la mañana. El día de hoy ha podido tener normalidad en los entrenamientos. El equipo de Chapa Benítez. ¿Sabe cuál es el grave problema de Misco? Le deben. Finales del mes de octubre se cumplirán dos meses. Dos meses se cumplirán. Sin que reciban un solo centavo. Una vez más incumple Neto Brand. Y el plantel no aguanta más. El plantel con todos estos problemas. Con todos los paros. Que no hay gasolina. Y encima no cobra el equipo de Misco. En los futbolísticos también. Ya han recuperado a Carmona y también al caso de Palma. En el equipo de China Bajul Huehue. Esperan la vuelta de Chema Rosales. Esperan jugar. Huehuetenango tiene que esperar. Realmente qué es lo que va a pasar. Si pueden salir o pueden llegar los equipos. Está todo parado. Fíjense que la primera división. Únicamente los partidos adquieren la capital. Me parece que se van a poder jugar. El resto creo que no. Ya lo vamos a hablar también. Pero mientras tanto el equipo de Centrone no para de los entrenamientos. Eduardo Méndez con un temporal terrible allá en Cobán. Pero sí pudo entrenar antier. Sí pudo entrenar ayer. Y todavía siguen esperando el pase internacional de Diego Casas. En Xelajú Mario Camposeco se preocuparon muchísimo por el problema de la nariz de Kevin Ruiz. Pero él volvió a jugar. Volvió al terreno de juego anoche en Panamá. Así que hay que ver. Seguramente le van a hacer estudios para ver cómo está ese problema de la nariz de la lesión que tuvo el central de Guatemala. En Huehuetenango. No, perdón. En el equipo de Malacatán. Ahí sí no hay problema. Ahí pararon. No sé si pacíficamente o no. Me parece que no. Y pararon los bloqueos. Y el equipo no ha parado de entrenar un solo día sin lesiones y sin suspensiones. Atención. En el equipo de Coatepeque se sigue entrenando. La Bomba Márquez se ha parado por el momento. La contratación del menor de 23 años. El resto continúa bien. Emerson López es el único que sigue trabajando diferenciadamente en el equipo de Deportivos Acapa. Todavía no viene el pase internacional de Carabalí. Wilson Carabalí. El jugador colombiano que ya incluso tuvo minutos. Jugó 60 minutos contra Zacachispa de Chiquimula. Hablaremos de la primera división. ¿Qué partidos se pueden jugar? ¿Qué partidos ya están cancelados? Sushi no pudo pasar rumbo a Copalera. Y entonces en Huehuetenango. Y definitivamente está cancelado. Está cancelado el partido entre la democracia deportiva y Iztapa también. A ver qué es lo que hacen los de Oriente. Si pueden pasar. Bueno. Todo esto te lo vamos a analizar. Las eliminatorias. La lesión de Neymar. Que preocupa muchísimo, muchísimo a Brasil. Me parece que toman decisión de que ya el técnico de Fluminense no sea más el técnico. Argentina con paso perfecto. Con dos goles de Messi. Bueno, terrible todo lo sucedido también allá en Sudamérica. Lo que le hicieron a Chile. Me lo estaba contando Pepe. Así que todos preparémonos que vamos a tener un programa. Chihuahua, Chihuahua. Con muchísimo análisis. Ah, Chihuahua. Chihuahua. Ayer probó Salazar, pero no está al 100%. No está al 100% Salazar. De ahí todos los demás siguen entrenando. Hay que esperar si hay Liga Nacional finalmente el fin de semana o no. Señores, buenos días. Bienvenido por cortesía a Las Estancias, la organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica. En la capital no hay bloqueo por el momento. Y entonces usted puede ir a desayunar, a refaccionar, a almorzar, a cenar en Las Estancias. La organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica. Las Estancias 2333-7382.